Sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor en tu cuerpo. Nadie me vio a partir, lo sé, nadie me espera. Hay una grieta, en mi corazón, un planeta, con desilusión, con desilusión. Sé que te encontraré en las ruinas, ya no tendremos que hablar y hablar y hablar y hablar. Te besaré en el temblor, lo sé, será un buen momento. Hay una grieta, en mi pantalón, una grieta, con desilusión. Con desilusión. Yo. 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 You. Yo. 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 Yo.